En el plan Control Territorial Pase 2, este día se está realizando una jornada de salud integral que abarca consulta médica general, consulta odontológica, vacunación humana y canina y felina. Con estas actividades lo que buscan es que la población asista a estas jornadas médicas y que cada uno de ellos ofrecen y brindan el servicio de salud para todos los habitantes. Como Ministerio de Educación estamos trabajando de la mano con Unidad de Salud para poderle brindar la mayor atención a los niños y niñas de nuestro municipio de Apopa y a la misma vez son coordinaciones con las diferentes instituciones. Los apopenses están siendo beneficiados con este tipo de actividades que se están realizando para el bienestar de la salud y dándoles las recomendaciones necesarias al momento de hacer la consulta para evitar criaderos desancudos. Está muy bien porque ayuda mucho a los niños, a las consultas, a las medicinas, está muy bien. Así es como el municipio de Apopa ha sido beneficiado con esta jornada médica. Con imágenes de Freddy Chanta para Canal 57, informó Astrid Estrada.